Bueno, pues ayer tuvimos la reunión con Daniel Moreno en representación del grupo que quiere optar a hacerse con el accionariado de Extremadura y como es lógico la reunión fue muy cordial. En primer lugar, ellos nos explicaron su trayectoria como empresarios y está clara la solvencia económica que tienen. Es verdad que estos son empresas que tienen distintas actividades y que tienen un proyecto empresarial muy importante que se desarrolla en Andalucía. Aparte de esto, bueno, pues estuvieron explicándonos cuál es la situación del club en la información que tienen recopilada hasta ahora tanto de las cuestiones derivadas anteriores, digamos, al concurso, que por un lado se llegó a un convenio con los acreedores y la posterior, desde que el concurso se declara, con ese llamado crédito masa de todas las deudas que se han ido generando desde ese momento que también es una cuantía importante. Ellos, naturalmente, tienen, aparte de esta recopilación de información, tienen, digamos, como punto ahí más importante a negociar lo que son con Hacienda y Seguridad Social y también con la AFE para la deuda que hay recogida con los futbolistas para intentar, bueno, pues hacer un plan de inversión que sea aceptado por el administrador, por el juzgado de lo mercantil, etc. A las administraciones públicas, pues nos piden que sigamos apoyando y que, de alguna manera, nos comprometamos a que esta ayuda se mantenga en el tiempo. En el caso concreto del Ayuntamiento de Almendalejo, además, están muy interesados en la concesión del estadio por lo que ello significa también de estabilidad. Por mi parte, por supuesto, les hice saber que, bueno, la postura yo creo que de la administración municipal tiene que ser la de seguir ayudando al club en la medida, lógicamente, de nuestras posibilidades y de nuestro presupuesto. Y, en cuanto a la concesión, ya lo he manifestado en otras ocasiones con anteriores mandatarios, teniendo en cuenta que esto ya lo planteó estando el grupo de Oliver dentro del club, posteriormente con otros inversores que se plantearon, pues también nos preguntaron por lo mismo y la postura del Ayuntamiento ha sido, bueno, pues que nosotros estamos dispuestos a plantear esa concesión, que la tendría que aprobar en todo caso el Pleno del Ayuntamiento, pero, naturalmente, con las limitaciones o con los condicionantes que nos da la ley que rige estos temas, que es la ley de patrimonio. En cualquier caso, ellos son conscientes, y así lo manifesté, que cualquier tipo de contrato, sea contrato de patrocinio, sea una subvención, sea una concesión, es un requisito imprescindible el estar al corriente en estas deudas con organismos públicos, que ahora es importante, sabemos que es la de Hacienda de dos millones y medio, se debe a la Seguridad Social, y todo eso debe estar solucionado, bien porque se pague, bien porque haya convenios de fraccionamiento o de aplazamiento que haga que, al final, aparezca en el listado como estar al corriente. Y de ellos son conscientes, y nos hemos dado un plazo de unos días, porque es verdad que lo que aquí urge mucho es tomar decisiones cuanto antes para concretar todo este tipo de cuestiones y que, de alguna manera, no solo nosotros, sino también otras Administraciones, otras empresas, otros patrocinios, puedan obtener una financiación que siempre es necesaria, porque aunque tengan recursos propios importantes, obviamente en estos temas siempre tienen que participar entidades financieras para intentar, de alguna manera, pues aplazar o solventar todo este tema. Por supuesto, yo lo que he manifestado siempre, y nuestro interés está ahí, como ayuntamiento, es el que Extremadura no solo es un nombre, es una empresa, es una empresa que genera muchos puestos de trabajo directos y, sobre todo, indirectos, fundamentalmente al sector hostelería, que reporta unos beneficios, digamos, inmateriales para el nombre de la ciudad, que eso, por decirlo de alguna manera, no solo la inversión directa, sino la imagen de Almendro Lejos, y, por supuesto, que hay una afición que, si bien en los últimos tiempos, entre también la pandemia y la situación de Extremadura, pues está un poco más alicaída, pero realmente latente. Sabemos que hay un montón de aficionados, de peñas, donde el sentimiento de la Extremadura es algo muy importante y que, evidentemente, perderlo sería una calamidad para Almendro Lejos, tanto, ya digo, lo que es a un nivel económico directo como a un nivel de imagen y a un nivel de sentimiento. Y, en ese sentido, pues, lo que esté de nuestra parte y, por supuesto, cumpliendo la legalidad vigente, en todo caso, pues nosotros vamos a intentar apoyarle en ese sentido. Y seguimos con las conversaciones y, bueno, y veremos cómo fructifican todas estas gestiones que están ellos haciendo, sobre todo de cara a otros organismos o a otros deudores.